Buenas tardes a todos, vamos a explicar el examen de selectividad física de Extremadura, examen de junio de 2019, por lo tanto aquí sobra un cero, opción B. La primera pregunta dice que expliquemos el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado con el campo a partir de las variaciones de energía potencial. Bueno, las preguntas totalmente teóricas, aquí he puesto un pequeño esquema de una partícula que se mueve siguiendo esta trayectoria y vuelve a la posición inicial, pero bueno, lo que podéis hacer es pausar el vídeo, leerlo con detenimiento si así lo queréis y yo paso a hacer la segunda pregunta. Aquí supongo que tendremos la continuación de la primera pregunta, ahí tenemos el campo, podéis pausar, detener el vídeo y explicamos la segunda. Como veis, cortísima, hay algunas preguntas que la verdad que esto valga dos puntos, dos puntos y medio, no sé ni lo que valía, dos puntos. Dice, diga si la siguiente frase es cierta o falsa y razone la respuesta, una muestra de tritio tiene actividad inicial de 10 Bacarelia, transcurridos 12 años la actividad de 5 Bacarelia, es decir, pasa a ser la mitad. Por lo tanto, este tiempo es el periodo de semidesintegración, no es la constante radiactiva y por lo tanto la aseveración, la frase, es falsa. Y lo que hago es calcular la constante radiactiva para demostrar que es falsa, pero vamos, la verdad es que esto, que valga dos puntos, no lo entiendo. Vamos a la siguiente, adiabas en gi. Una balanza equilibrada en el platillo de la derecha una pesa, tiene en el platillo de la derecha una pesa y en el de la izquierda pende una esferilla cargada eléctricamente. Seguidamente se coloca debajo de esta otra esferilla con carga eléctrica el doble, es decir, ve de que su Q1 será 2Q1. Ambas cargas están a una distancia de 40 centímetros. En esta situación la balanza se descompensa y para equilibrarla habría que colocar o hay que colocar 20 gramos más sobre el platillo de la derecha. Es decir, que el peso de esos 20 gramos está siendo contrarrestado, está siendo equilibrado por la tracción eléctrica entre las dos esferas. La verdad que podría haber hecho aquí un esquema, pero es que lo veía muy tedioso. Bueno, pues ya digo que la fuerza eléctrica tiene que ser el módulo y evidentemente también en sentido y en direcciones paralelas igual al peso. Fuerza eléctrica, vamos a calcular el módulo, así que sería K por los valores absolutos de las dos cargas, distancia y al cuadrado, Mg, que es el peso. Pero en vez de poner Q2 yo puedo poner 2Q1 y aquí la única incógnita va a ser Q1. Lo despejo, sustituyo y calculo, 1,32 microcoulombios. Pero no sabemos el signo de Q1 ni de Q2, solamente sabemos que tiene sentido, signo contrario, puesto que se atraen. Y pasamos a hacer el cuarto ejercicio. Como es también muy corto. En un punto de una cuerda por la que se transmite una onda armónica, se produce un movimiento armónico simple de frecuencia 10 Hz y amplitud 6 mm. Si la velocidad de transmisión de la onda es 40 m por segundo, determine a el periodo, sencillamente el inverso de la frecuencia, 0,1 segundo. Longitud de onda. Podemos deducirlo del valor de la velocidad y de la frecuencia. V partido de F, 40 partido de 10, 4 m. B, la ecuación de la onda generada en la cuerda. Fijaros que no nos dicen nada, pero yo voy a suponer que se mueve hacia la derecha y además que no hay fase inicial, porque la fase inicial es 0. Deducimos el valor de omega. 2 pi por F, 20 pi, radianes por segundo. Y el valor de K. 2 pi partido de lambda, 2 pi partido de 4, pi medio, radianes por metro. Y esta es la ecuación general de una onda. Igual a seno de omega T menos Kx más phi sub 0. Este signo menos es porque estamos suponiendo que la onda se desplaza hacia la derecha. También podría haber puesto más menos o menos más. Pero bueno, yo creo que diciendo que suponemos que va hacia la derecha, por eso hay un signo menos. Sustituimos la amplitud, era 6 milímetros. Yo le voy a poner en unidades internacionales 0,006 metros. Seno de omega, que es 20 pi. T y K, que es pi medio. X. Y vamos a explicar la última pregunta. Que como veis también es muy corta. La verdad es que todas las preguntas son muy cortas, menos la primera o segunda que eran un poco peñazos. Un objeto se encuentra a 20 centímetros de una lente convergente. 20 centímetros, por lo tanto, S igual a menos 20 centímetros. Recordar que distancias hacia la izquierda son negativas, hacia la derecha positivas, hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Distancia focal, 8 centímetros. F' igual a 8 centímetros. Las distancias focales de la lente convergente son positivas. De la lente divergente, negativa. Convergente, positiva. Divergente, negativa. Calcule la posición, es decir, S'. Recordar esta ecuación de la lente delgada. 1 partido F', 1 partido S', 1 partido S. F' es la distancia focal, S' es la posición de la imagen y S es la posición del objeto. Despejamos 1 partido S', nos da este valor. Le damos la vuelta. Para calcular S', resulta ser 13,3 centímetros. Valor positivo a la derecha de la lente. Aumento lateral, que es I' partido I, que es igual a S' partido S. S' era 160 partido 12, S era menos 20, nos da un valor de menos 0,67. Valor negativo y eso indica que la imagen está invertida. La imagen es menor, fijaros que es más pequeña. Estamos multiplicando por 0,67 el valor del tamaño del objeto. E invertida, puesto que es negativo. Y es real, puesto que se cruzan los rayos. ¿Podríamos haber hecho un esquema de rayos? Pues sí, pero no nos lo piden. Como si va aquí yo. Bueno, y aquí este ya sería el siguiente examen que vamos a colgar en el siguiente vídeo. Bueno, pues nada más. Suerte. Y cuidado con el bicho.